Cuando yo me estaba quitando el pantalón en la cuadra, en los catres, nos dijeron, cuadra alto. Iba entrando mi coronel con sus dos estrellas, mi coronel Carlos Rando Arrarte, yo sé que si me está viendo, si está vivo, un saludo para él. Y él los prometió, le gustó la juramentación, dijo, al nomás lleguen al barcamonte, firme los barcamontes, aquí fuimos saliendo, porque estamos dos filas aquí, y dijo, los instructores, era un honor que llegara un teniente coronel. Hicieron un buen trabajo, oiga bien lo que dijo mi coronel Carlos Rando Arrarte, hicieron un buen trabajo, al nomás lleguen al batallón, les voy a dar cuatro días de licencia. Y una palabra de un coronel era leal. Cuando llegamos al batallón, cuando cumplimos la destrucción, ahí me recibió Pérez López, con Bonifacio, estaban en la pluma, con arriba los camiones, no, aquí bajen, nosotros íbamos a entrar en los reos, no dijo ni mierda, así, así, palabra grosera, era agresivo, ni mierda, bajen los hay, ahí vi un gran pedrero, y yo sé que Pérez López me está viendo, en el puesto de guardia del batallón, y dice, a los vueltas de gato, no, dijo, estos vienen flojos, dijo, a los vueltas de gato, encima que el pedrero, yo venía con una morralito verde, traía mis cositas, pues, de allá. El pedrero era como ese de... No, era piedra como de lava, era una piedra roja, si, si, yo quisiera ir, no sé, el barcamón tendrá todo esto. Ey, y los llevó de vueltas de gato, desde la guardia de prevención, hasta el patio, donde, donde, que está enfrente del edificio, donde nosotros dormíamos, ahí está una cancha de basquetbol, ahí, a este lado estaba una piscina, la estaban haciendo en ese tiempo. Cuando iba mi coronel, gracias a Dios que allí estaba, cuando dijo, le dijo, le dijo, sargento alto, puso firme, le dijo, ¿y por qué me lleva de vueltas de gatos a los reclutas? No, mi coronel le dio parte, se pudo firme, no, mi coronel le dijo, es que le vamos a dar tres semanas de comando, porque, para que estén preparados, le dijo, ya tenemos orden de darle, de darle tres semanas. ¿La orden de quién? Es que, es que, es que allá, cuando uno venía al barcamonte, uno venía, decían ellos que venía a Flor, en el barcamonte les han pagado uno tres semanas de comando, para pertenecer al batallón, entonces, ese Pérez López, desde ese momento, los iba a agarrar, para llevarlos, a la cancha, definitivamente, a darlos las tres semanas, nada de ir a la cuadra, a bañarse, nada de eso, definitivamente, a meterlos las tres semanas, porque el batallón andaba aquí, en Tenancinco, nosotros, porque la promesa de mi coronel, pero allí estaba él, él la cumplió, era un hombre cumplidor, no le dijo, porque les he dado 72 horas de licencia, le dijo, cuento cinco, oiga bien lo que dijo el coronel, cuento cinco, y vayan a bañarse, y a cambiarse, y consigan ropa, porque mañana, mañana se van con, lo prometido, es de éxito, dijo, dijo mi coronel, teniente coronel, porque allí se dio, en el barcamonte, cuando, cuando le dio la otra estrella, yo vi, yo vi cuando ya lo vi, las tres estrellas, en un sombrero, ya vi, yo dije, mi coronel, ya va, se fue para la quinta brigada, supuestamente, allá, ya para como comandante, ah pues, llegamos un martes, ese día sí, ese día sí los esperaste, con los brazos abiertos, ese bonifáceo, un chiquillo, mi, mi sargento Pérez López, andaba con licencia, pero ese día, se iba a presentar, en la mañana, entonces dijo, no dijo, dijo Pérez López, dijo, era el encargado, que aquí, aquí los que, ya los dejaron allí, ya montonaditos, de civil, como que éramos reclutas nuevamente, pues, y empezó, las tres semanas, de, de, de fuerzas especiales, en el batallón, vaya entonces, y los dieron tres semanas, camarada, así fue como conocí, el salto de la muerte, en los chorros, fueron allá, sí, pero de parte del, del barcamonte, de allí, allí se dio la prueba, el salto de la muerte, y aquí, en el, después de, de Comalapo, en aquellos peñas, en el peñasco más alto, todavía, yo cuando voy a la costa del sol, paso y viajando el palo de flor, y un palo de, ¿cómo se llama ese? que ponen el, ¿cuándo es el día de Semana Santa? ah, de la cruz, ¿cómo se llama? giote, giote, allí, allí se marraban las lingas, para hacer el pinismo, bueno, allí, en esas tres semanas, lo dieron de todo, pero, ¿sabes? lo más duro, que sentimos nosotros, como bracamontes, allí, en la extrusión, fue el gas lagrimógeno, y yo sé que me están viendo, los instructores, yo sé que hay unos vivos, o camaradas, le llamaban el foso de oso, era un hoyo, lo habían hecho un hoyo, allí, después de las canchas, estaba el hoyo, el hoyo no era tan grande, era como esta pared aquí allá, el foso de oso, se llamaba, yo sé que mis camaradas del bracamonte, saben de ese foso de oso, en esas tres semanas, los metían gas lagrimógeno, a las nueve, a las dos de la tarde, y cuando íbamos a dormir, como a las dos de la mañana, nosotros no dormíamos, camaradas, allí, toda aquella, poquita de gordura, que traíamos del cenfa, de los camarones, y la comida buena, que los daban allá, en tres semanas, ahí se destruyó, porque allí, no los daban ni agua, ahí no tomamos agua, tomamos agua, solo pondíamos al servicio, ahí estaba prohibido, andar agua en las caramañolas, y el que tomaba agua, el que se escapaba, a tomar agua, andaban un, un manojo de espino blanco, porque allí, allí en el barcamonte, en los terrenos del barcamonte, donde hoy es la academia, allí abundaba el espino blanco, y lo dejaban crecer, para entrenar al batallón, a usted sin camisa, lo devanaban, encima del espino blanco, hasta que lo apachábamos, si no lo apachábamos, de aquí para allá, teníamos que regresar, dando vueltas de gato, hasta que, la espina lo metía en el cuerpo, en todo el cuerpo, por eso, por eso todo el veterano, está muriendo, todo el veterano, está enfermo, de los riñones, de los pulmones, porque nosotros, no les daban agua, saben, y esto no es para que, para que mis sargentos, se molesten, sabe que hacían, cuando pedíamos agua, los ponían boca arriba, a la una de la tarde, allí en el aeropuerto de Comalapa, allí es caliente, y los echaban grama con tierra, es una tierra blanca, que debía irnos nosotros, entrenábamos, después del batallón para allá, quedamos con la boca para arriba, los quemaba el sol, y con el poco de polvo, en la boca, por uno que tomara agua, teníamos que, que sufrir todos, yo me recuerdo, había unos soldados, que si le huían, al gas lagrimon, porque eso lo mataba, eso lo mataba, el que podía salir de ese hoy, o salía, el que no había que sacarlo, yo como era pequeño, mis camaradas, no sé si estará vivo, uno que le decía, en el panadero, y ese que le dijeron pajarón, que era mi camarada, de destrucción, cuando corríamos, que hacíamos el gigante, porque ellos si los metían, ahí en el bateón, gigante todo el día, vaya, cuando íbamos para allá, tenía que ir uno montado, uno encima de uno, de allá para acá, había que hacer cambios, corriendo, yo nunca me lo eché, porque no podía, él mismo, hacíamos el mate, que yo me lo echaba, pero él mismo me agarraba, y me enganchaba aquí, como yo pesaba uno diez, era uno de 55 de estatura, pero el pajarón, era un soldado grande, y ese era mi camarada, él me escogió a mí, como camarada de él, en destrucción, digamos que cuando hacíamos ese ejercicio, yo andaba siempre en él, y mis sargentos, pero los demás, nunca se dieron cuenta, cuando íbamos al foso de Oso, yo dejaba que se metieran, yo me metía primero con él, los topábamos a la pared, y como a puro garrotazo, metían a la tropa, pero yo con el pajarón, los quedábamos a un lado de la pared, pajarón, cuando sentíamos, que el humo los ahogaba, los pulmones y todo, pajarón salía, pero a la vez me reempujaba, y yo caía arriba, yo bien oía cuando lloraba, el tumbo de camaradas, saliendo al gas, y el que era más tremendo, era mi sargento Bonifácil, su sargento era, ese tiraba gas y gas, porque le habían hecho unos hoyos al hoyo, era como horno, le decían foso Dios, allí dejaba ir las candelas, eran unas larguitas, así como rojas, a él le gustaba ver pues, sin saber que hoy en día, el veterano está muriendo, quien están sufriendo son las esposas, y un saludo para ellas, especialmente para las del Bracamonte, porque allí yo pertenecí, y no solo a ellas, sino a todas las unidades militares, como decir, cuarta brigada, primera brigada, comandos del norte, los comandos de gotera, que con ellos trabajamos, yo anduve a la par de los del, ellos, ellos les daban, sectaria, los comandos de gotera, anduve con, con las fuerzas especiales, a la par de ellos también, de la cuarta y baja de infantería, ahí está un, un sub sargento, don Oscar que se llama, no sé si estará vivo, yo creo que ya, ya dio una entrevista, era un atonal, era un hombre bueno, buenísimo, ese hombre, ese hombre tenía, daba una sección, de las fuerzas especiales, de la cuarta y baja de infantería, anduvimos con, con el San Carlos, de la primera brigada, aquí en Guazapa, porque el batallón, lo ingresaban aquí, pero siempre acompañaba, una unidad militar, de su territorio, y así fue como, bueno y, no que hará, hoy vamos a mi primera operación, la primera operación la tuve, la tuve en San Vicente, mire para declarar semillas, en San Vicente me tocó, el batallón, en el año 1986, si no me equivoco, o a principios del 87, tuvo un decomiso, en Tenancingo, 460 fusiles, le quitó a la guerrilla, el batallón estaba, estaba en su, yo no había ningún batallón, que quite un armamento, de esa calidad, yo no sé por qué, mis camaradas, no quieren dar su historia, yo no estuve allí, porque todavía, no había ingresado, al barcamonte, pero allá se oía, que el batallón, en una quebrada, no sé como que, no he perdido, los detalles, allí, el batallón, decomisó, 460 fusiles, a la guerrilla, en una operación, fue el decomiso, más grande, de un vire, y lo tuvo, el barcamonte, el barcamonte, no sé si, si ya estaba mi coronel, de allí, Carlos Rando Arrarto, o sería otro coronel, pero fue una cosa grandísima, vaya, cuando terminamos, el curso de, 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 de comando, allí, de, los tres semanas, porque no fue, el curso completo, son siete semanas, que nosotros, lo que, lo que le daban, al curso, en siete semanas, nosotros, lo dieron en tres semanas, nosotros no dormíamos, camaradas, créanme, en tres semanas, recibíamos el curso, de comando, vaya, de allí, los dieron licencia, el último día, fue escape y fuga, los dieron aquí, en Cangrejera, yo quisiera ir por ahí, hay unos sandillales, a las once de la noche, los vendaron, el día no los dieron de comer, no los dieron agua, y los fueron a aventar a Cangrejera, solo con un M16, y un cargador, en calzoneta, con camiseta, teníamos que estar, a las seis de la mañana, en el batallón, para salir con licencia, ese era el requisito, el escape y fuga, para salir con licencia, y los perdimos días, y espero que estén vivos, esos días con que me perdí, porque yo tenía que llegar, por el lado del pueblo, que está allí, de San Luis Talpa, está el pueblo aquí, ahí se ve todo, ahí está el Pato Canal, por allí, íbamos a ingresar nosotros, los reclutas, para incorporarlos, ahí iban a estar los reos, esperándolos, para llevarlos al batallón, hay cuatro kilómetros ahí, de encuentro, detenidos, y nosotros los perdimos, los fuimos, atrás de la autopista, de Comalapa, ¿crees que no está lejísimo? Los diez los perdimos, y allá unos señores dijeron, aquí ya se pasaron, el Bracamonte, lo han dejado atrás, fuimos a ir a Astoria, a la escuela, hay una naranjera ahí, había en aquel tiempo, los diez soldados, en calzoneta, y con el fusil, y con una vincha aquí, de Bracamonte, ahí los llevó a traer una jaiba, digamos que, los fueron a recoger, a las diez de la mañana, y nosotros teníamos que llegar, a las cinco de la mañana, al batallón, cuando, cuando los llegamos, los demás reclutas, que habían llegado, que lograron, que eran de por allí, porque había bastantes, que eran de allí, de la zona, conocían el terreno, y yo, ¿cómo yo he de aquí, de Tona Catepec? Pues los reclutas, estaban bravos, habían sufrido, las tres semanas, y nosotros íbamos llegando, y mientras no llegara el último, no había licencia, y mi sargento Pérez López, mi sargento Pérez López, se paseaba, con dos candelas, de, de, de gas lagrimógeno, de castigo, porque los víamos perdidos, y los iban a meter, nuevamente, al foso de Oso, no solo a nosotros, sino a los, a los noventa, reclutas, que estamos cumpliendo, el curso, había razón, que los demás, estuvieran bravos, pero allí, allí si vi, vi el, el lado bueno, del teniente, como le digo, que tenía un ojito así, como que una esquila, lo había fregado, lo pasó revista, antes, donde lo formaron, ahí, en una cancha, y hasta el teniente, me dijo, yo no sé, yo no sé, que miraron en mí, me dijo, que estaba firme así, todo bien, porque me fui en un hoyo, por sacarme a mí, un hoyo que me fui, en una sandillera, fue que los perdimos, vino, me dijo, soldado, ¿de dónde son? de San Salvador, le dije, ah, que bien, me dijo, y por qué venía hasta hoy, y él sabía que lo habíamos perdido, porque, mire, mi teniente, le dije yo, que dos barras, era él, aquí las tení, que los perdimos, le dije yo, que me fui en un hoyo, le dije, pues me vio tierra, balado, una sandillera, como la regaba, sí, me dijo, hay pruebas, me dijo, ah, pues, no, no, mi teniente, el deseo me diga, si lo llevo al foso de Dios, alto teniente, le dijo, la licencia de ellos, era a las seis de la mañana, oiga, allí yo, si está por ahí ese teniente, pues, que Dios los bendiga, ellos ya tienen la licencia, le dijo, vaya que se, vaya que se bañen, que se cambien, que coman, le dijo, porque estos no han comido este ayer, le dijo, y en verdad, nosotros no hemos comido nada, ni tomado agua, vayan, tomen agua, bañense, cóman, me dijo, y los que puedan ir hoy con licencia, vayan, si no se van mañana, descansen, suficiente, nosotros solo la calavera, son los pómulos, lo de aquí, la viva carne, camarada, de tanto arrastre, en aquel gran pedrero, las tres semanas, yo, a mí me llevaron a enfermería, ya, mis camaradas, que me vendaran allí, yo, cuando vine aquí, vine todo vendado, me pidieron una, ¿te acuerdas que había una venda así, pegajosa, y me echaron, mentiolato, un volado como rosado, veníamos bastante así, pero destruidos, yo me dormí en el bus, en el bus que viene de, 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 de Comalapa, la de Zacatecoluca, sí, y cuando llegué al parque Libertad, en ese tiempo, el bus llegaba al parque Libertad, este, el motor, el cobrador me despertó, me dijo, hey, despierte, me dijo, ¿y usted es soldado? sí, le dije, no, pues me dijo, viene bien dormido, me dijo, pero parece bien, me dijo, porque el sueño lo trae vencido, yo, es niña, bueno, que el sueño lo trae vencido, yo,